La pantera se me deja ver por favor La pinta es lo de menos La pinta es lo de menos Adiós gracias, no pasó nada malo El trampolín sigue intacto, menos mal Mira, mira ¿Y eso pasaba señor? Después de terminar de reírnos Bueno y me cayó peor, adelante Pipi Vamos, ustedes son los de manera tonta ¿Otra vez? No ¿Otra vez no? ¿Cuántos grados soy un súper? 4.5 sería en la escala de Richter 12 kilómetros bajo tierra, pegado al mar O sea, soy maritazo La pinta es lo de menos O sea, ya 12, un mismo día Escúchame Yo por lo menos 12 en 3 semanas ¿Qué es mi árcoles te pasa a ti? ¿Qué tienes? Me estás jugando en contra En realidad yo antes era más liviano No me caí Era más ágil Pero siempre fuiste pesado Era más flaco Pero pesado siempre No sé Aparte que tengo pie plano Peor todavía Qué buena Cuidado 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 No, avanza Vamo 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 Ya Casi me caigo yo Vamos Casi me caigo yo Vamo Casi me caigo yo